Nosotros hicimos una oferta muy concreta, que es lo que podemos, y la verdad que con un esfuerzo enorme, pero una oferta que va a beneficiar a todos los trabajadores estatales y sobre todo dejar de lado la precarización laboral. Estamos apuntando nosotros a juntar el dinero justamente para los aguinaldos y este bono que van a ser para el primer tramo, los que cobran el primer tramo que son de 30.000 pesos, van a ser 3 tramos de 1.000 pesos cada uno de ellos con la incorporación de los que menos ganan, que ustedes saben que, por ejemplo, en educación hay 1.200 agentes que están cobrando 8.000, 9.000 pesos, a eso se les va a dar el aumento justamente que corresponde, porque no es justo y tampoco pueden estar cobrando 8.500 pesos. Entonces tenemos que ser solidarios y compartir. Vamos a tener una respuesta el día martes, ya en principio ya han manifestado que no la aceptaban, pero bueno, que lo iban a poner a consideración en las asambleas. Y bueno, vamos a esperar el día martes a ver cuál es la definición. Para el primer tramo son alrededor de 29 millones, 29 millones de pesos y lo rondaría para los 9.000 a llevarlo a 11.500, lo alrededor de 3 millones más de pesos. Bueno, dentro de la oferta es habilidad paritaria también entre octubre y noviembre.